Ahora les contamos que Sharon Noblecilla Álvarez es la nueva reina del Cantón Pasaje. La joven resaltó entre las cinco candidatas, lo cual la hizo merecedora a la corona. Así es, Yuli. Ella deberá engalanar los eventos cívicos y culturales programados en homenaje al centésimo y vigésimo segundo aniversario de cantonización. Veamos. La noche del sábado, seis hermosas candidatas lucieron sus encantos y habilidades en la pasarela. Estas bellas jóvenes tenían la misma meta, coronarse como la mujer más bella de la Ciudad de las Nieves. En el desfile en traje de baño, Las Veldades hicieron su presentación ante el público y el jurado calificador se mostró atento a cada uno de ellas. El acto fue organizado por la Comisión de Festejos del GAD Municipal de Pasaje. El programa galante realizado en el Coliseo César Fadul Dib se complementó con la actuación del artista panameño Macano, quien deleitó al público y a las candidatas con un recital de canciones. Más tarde, las hermosas representantes de la belleza pasajeña lucieron su elegancia y estilo con el desfile de traje de noche. Uno de los momentos más esperados fue observar a las aspirantes responder a las preguntas efectuadas por el jurado. Aquí se demostró que la belleza pasajeña está acompañada de la inteligencia. Finalmente se anunció a Sharon Nair Noblecilla Álvarez como la nueva reina del cantón pasaje, quien engalanará los eventos cívicos y culturales programados en homenaje al centésimo vigésimo segundo aniversario. Durante el programa se eligió a Dora Bustamante como virreina de pasaje, Angie Salinas, señorita fiestas patronales, Angie Mora, señorita municipalidad, Daniel Aguilar, señorita turismo y Diana Saldañas como señorita confraternidad. Gracias. Gracias. Gracias.